también, que es lo de Yamil Azad. Sabemos de que cometió una falla de disciplina importante, ya la católica anunció de que va a haber una sanción para este futbolista que llegó del AMLS como refuerzo. Escuchemos al Tati, ¿Ah? Porque yo creo que esta cuestión tiene que ir con dos brazos. Uno es la sanción, pero también se trata de un futbolista relativamente joven, hay que pensar en el en también en el aspecto humano, en su desarrollo personal. Escuchemos al Tati y luego debatimos cómo llevar el caso de Yamil Azad de la Católica. José María Evo Jugas. Es algo que nosotros compartamos, ni que ni que tiene que suceder, eso lo queremos dejar claro. Eh se lo comentamos a él ayer a la mañana en una reunión que tuvimos con con el presidente y él para para escucharlo, para bueno, para saber de 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 primera de primera voz qué qué es lo que había sucedido eh comentarle algunas cosas nuestras eh a partir de ahí eh durante la tarde de ayer tuvimos con el presidente también y la y el comité de ética que tiene cruzados eh informándole un poco también de la situación a ellos, escuchando su su opinión y durante el día de hoy eh también con Juan eh conversaremos con el directorio para para traspasar la conversación que tuvimos con Yamil, la conversación que tuvimos con el comité de ética, y a partir de ahí eh junto con el directorio tomar eh la decisión en función de cuál va a ser la sanción que que se que se aplique para Yamil y y seguramente se se estará informando eh mañana o pasado más tarde. Claro, yo a lo que voy en lo concreto es que el problema no se arregla echándolo, rescindiéndole, ya estaba, te 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 olvida del problema, porque también la católica por una cuestión de principio tiene dentro de su de su de su ADN una cuestión pedagógica también, ¿cierto? De de acoger al que está en problema. No sé cómo se maneja esto, ¿cuál será la mejor salida? Tú también eres entrenador, manejas jóvenes, pasa, ¿cómo lo llevarías tú? No, yo creo que es que tiene que haber una sanción, siempre tiene que haber una sanción porque si no le entregas el el un mensaje nefasto a a al futbolista en este caso de que puede puede hacer lo que quiera y no pasa nada, me parece que la sanción tiene que tiene que venir, pero también entendiendo cómo funciona la católica aquí, te digo lo que yo creo, no 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 sé si va a funcionar de esa manera o o va a ser así realmente, pero pero yo creo que tampoco estamos hablando de una reincidencia, o sea, es el primer error, que evidentemente es grave, lo dice el Tati Bulkowasic, y va en contra de los principios de la universidad católica y y y no solamente del club, sino que una cuestión grave para cualquier ciudadano, y por suerte no fue más grave de lo que pudo haber sido, creo que una una consecuencia tiene que haber, consecuencia de los actos, pero pero también creo que es un tirón de orejas, seguramente va a pero no sé si él será despedirlo, porque también tiene que ver con con la con la valoración de o ponderar un acto, pero también pensar en el ser humano detrás del futbolista, digamos, yo creo que en este tipo de cuestiones hay que hay que asumirlo como un error, que eso tiene una consecuencia, como todo lo que hacemos en la vida, y ese es el mensaje, por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Y yo consigo, yo creo que por ahí va la mano, eso es lo que debería hacer la católica, y me imagino que así lo va a conducir de esta manera. Estamos ya con Cristófero, ¿no? Está conectado Cristófero Antunes para esta mañana hablar de la...